Jorge Fernández Díaz, buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Qué genia, Kenny Olmos, ¿eh? ¿No? Es espectacular. Es un mamarracho, la verdad, sinceramente, un mamarracho. Porque, bueno, se puede esperar un mes con la inflación, ¿no? Y lo importante es lo anímico, porque ellos, como no tienen nada para bajar la inflación, están apostando al circo más que al pan, ya directamente. Porque el pan está caro, ¿eh? Está muy caro. Bueno, Eduardo, empezamos una semana asignada por dos hechos previsibles, de los cuales ustedes estuvieron hablando, que tienen aterrada la presidencia de la Nación. Mañana se conoce la inflación del mes, ¿no? Sí. Y hay malos pronósticos. Y el jueves la doctora ejecuta otro monólogo en el día de la militancia, agarrándose, por supuesto, de los faldones de Perón, a quien odió toda la vida, para fustigar a la Casa Rosada y tratar de separarse un poco más de todo este desastre. El Sao, su hijo, por este mismo camino, dijo una frase, no sé si la viste, Eduardo, memorable. No voy a dejar que nos roben más las palabras. Muy bien. El cambio somos nosotros. Miembro fundamental del gobierno quinerista, dice no tener nada que ver con el cuarto gobierno quinerista, y tal vez deberíamos dar por terminada entonces la nominación Frente de Todos, que está bastante manchucada, ¿no? Frente a algunos. Frente por el cambio, ¿qué te parece? Es una buena sugerencia, ¿no? Es decir, cambiar para que nada cambie, la famosa frase de Lampedusa, del gato pardismo. Bueno, Frente por el cambio, va a las urnas contra Juntos por el cambio. A ver, hay algo que quieren cambiar los dos, y es Alberto Fernández, una rara unanimidad. Por una u otra razón, todos lo consideran un desastre, ¿no? Ese sí que es una unanimidad del cambio. Bueno, la prioridad de Cristina Kirchner no es hoy el voto independiente, sino recuperar un poco a los desencantados, porque está asustada, porque en sondeos muestran una gran bronca contra ella entre el propio votante, Eduardo. Entonces, está tratando de cerrar filas, ¿no? Revela hoy Walter Schmidt que alarma en los despachos oficiales, porque hay un escenario en el que el frente de todos sale tercero en 2023. Además, agrega que la clase media postergó comprarse una vivienda, después comprarse un auto, después viajar y ahora posterga comprar ropa, ¿no? La clase baja no llega ni a mitad de mes. Jorge Giliotti, por su parte, reveló ayer que hace dos semanas Sergio Massa les percibió que los kirchneristas lo estaban empezando a apulear como a Guzmán. Claro. Y les advirtió a sus socios de manera directa, y también indirecta, con algunos trucos que él conoce, que abandonaría el comando y les tiraría por la cabeza la gestión económica. Claro. Cristina Kirchner, espantada, retrocedió en tacones. Contó también Giliotti que el propio Massa cree que el precio justo es una medida ineficaz. Claro. Y su colega, Santiago Fioriti, excelente cronista también, resalta que Alberto Fernández les envió a Cristina y a la Cámpora dos misiles desde Europa. No transará con la eliminación de las PASU, ni con la suma fija que exige el kirchnerismo. Claro. Una frase en el comienzo de esa excelente crónica, no sé si la leíste, publicada en Clarín, lo dice todo. Yo voy a ser la mía, dijo el presidente de la nación, en horas previas a su viaje. Pero, ¿y Cristina quiso saber un amigo? Alberto respondió, ya sé que me equivoqué porque pensé que ella había cambiado. Pero hay que seguir, no hay que darle más bola. No hay que darle más bola a su jefa política y a la vicepresidenta de la nación. Más nubarrones, ¿no? Sí, claro. Cristina Kirchner se quiere separar, ya dijimos, de su propia criatura y tomar distancia del gobierno, pero sus muchachos siguen dominando ANSES, PAMI, Aerolíneas, Enarsa, Correo, y la provincia de Buenos Aires que recibe dineros monumentales, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, perjudicando al resto de las provincias. Un informe del diario de la Nación de este fin de semana muestra que esas cajas kirchneristas justamente, justamente, mirá vos, eluden el ajuste. Mientras toda la población argentina, especialmente los jubilados, se ajustan dolorosamente, está claro, una vez más, que la prioridad de kirchnerismo no es la gente, sino las elecciones para retener el poder. Y es por eso que hacen esta verdadera canallada, porque esto es una canallada, ¿no? Y Mael Bermúdez probó con cifras que bajo cualquier comparación, la jubilación mínima pierde con la inflación. Los economistas más relevantes aseguran que las subas del dólar y las tarifas, como es Potorno, en tu programa, irán en contra del congenamiento. No hay visos de bajar la inflación y todos se preguntan cuánto puede durar esta paz cambiaria con esta hemorragia bestial de las reservas del Banco Central, ¿no? Solo se trata del plan Zafar. A pesar de estas últimas lluvias, hay desesperación y angustia en los productores por la feroz sequía y los empresarios por el cierre de las importaciones. Por falta de respuestas, hay ya empresas paradas desde hace 15 días. En las últimas horas también se conoció que Ford debió frenar la actividad por falta de chips y que se paralizan la producción en las automotrices y en las fábricas de maquinaria agrícola. Está bajando el consumo por primera vez, de manera importante. Se está enfriando la economía mientras se recalienta la inflación. Bueno, por supuesto, como dijimos, el presidente le reza al Mundial y se dedica a mediar para que a Maduro le otorguen una amnistía, ¿viste? Por sus crímenes de lesa humanidad. Ya sabes, Eduardo, los progresos somos derechos y humanos. Claro. Tuvo un impacto tremendo más de lo esperado, mucho más de lo esperado, la declaración desafortunada de Zerruti, hablando de que los homenajes a los muertos por COVID eran de la derecha. El 65% de la gente dice que debe renunciar ya mismo. Claro. Joaquín Morales Solá explica que Felipe González, que anduvo por acá, podrá seguir gastando tiempo y energías en hablarle a los argentinos de pactos y acuerdos, pero siempre se dan solo ilusiones si se analiza bien el comportamiento de algunos dirigentes políticos argentinos. ¿Puede haber una mera conversación política en un país donde su vicepresidenta y jefa política de la coalición peronista gobernante está convencida, o así lo parece, de que sus opositores planificaron su asesinato? Claro, claro. Imposible. Es una gran pregunta, pero claro, todos conocemos la respuesta, la respuesta es no. No, imposible. Claramente. Estuve viendo que la... cómo le chupaban las medias a los empresarios argentinos a Masa en otro día, una cosa realmente vergonzosa, porque esos mismos empresarios son los que se quejan con los periodistas todo el tiempo del desastre absoluto de sus empresas y otros. El modo en que lo obsequiaban a Masa, en otro día, contada por Pancho Oliveira, realmente era repugnante. También estuvo en la Argentina, no solo Felipe González, sino Alberto Núñez Feijó, que es senador del Partido Popular del PP de España, y gran candidato a convertirse en presidente de España, sucesor de Sánchez. Con buena voluntad Feijó dijo, Argentina es un país que no se merece estar en las actuales limitaciones. Suena bien, Eduardo, suena bien, suena muy bien, pero no es cierto. Nos merecemos lo que tenemos, lamentablemente. Es lunes, no tenemos por qué ser demagógicos con la sociedad, oye, dejemos eso para otro día. Pero la verdad que merecemos lo que nos pasa. Un abrazo y hasta mañana, queridos amigos. Un abrazo muy grande.